La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Puentes de emociones, puentes de canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno, hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Oh 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 Una sola voz Una sola voz